Mi nombre es María Elena Carmona Osorio, trabajo en la institución educativa con Echeverria Bá. En este momento me encuentro realizando el proyecto de Kizobanos con los estudiantes del grado cuarto. He visto en ellos bastante alegría y entusiasmo para realizar las actividades. También mucho interés en ahondar en estas actividades y seguir preparándose y aprendiendo cada día más. Bueno muchachos, ¿quién quiere arrancar? Yo me llamo Mateo Sánchez Quintana y lo que me ha gustado de Kizobanos es que pueda aprender a hacer música, también pueda hacer amigos. La idea es que este proyecto se establezca en la institución, seguirlo trabajando, enriqueciendo, ampliando más, que los muchachos tengan más conocimiento sobre la música y sobre todo a través de este computador. Es una actividad nueva, bonita, interesante, en la que los muchachos se sienten alegres, que quieren seguir trabajando. Entonces hago un agradecimiento muy especial, tener en cuenta a la institución agitante pues por estar haciendo este trabajo acá con nosotros.